el polen, distintos tipos de cuestiones que se potencian con la llegada del cambio de estación, con la primavera. ¿Cómo diferenciar una situación de alergia con un problema respiratorio, con una gripe tal vez? Bueno, la alergia tiene como la característica, la rinitis alérgica, por ejemplo, para distinguirla de un resfrío, tiene como característica su repetición. Son pacientes que tienen esto en forma reiterada y los síntomas tienen más estornudos, estornudos seguidos, pero sobre todo lo más importante para distinguirlo es el tema de la repetición. El paciente alérgico de esto lo tiene varias veces. Un resfrío normalmente dura una cierta cantidad de días, menos de una semana, y luego desaparece y el paciente está bien. Es interesante el tema de los polenes y la alergia, que el número de pacientes, yo hablé que uno de cada cinco pacientes tiene alergia, el número de pacientes que tienen alergia viene aumentando, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y esto tiene que ver con diversos factores. En el caso del polen tiene que ver con el cambio de clima que hace que el aumento de temperatura hace que se extiendan determinadas plantas en zonas donde antes no podían llegar. Y por otra parte, la polución en las ciudades hace que el polen se una a sustancias, por ejemplo, a partículas diésel. Y esto potencia el poder del polen de producir síntomas. Otro fenómeno que se da es que hay mayor número de tormentas con electricidad, tormentas con rayos. Y esto puede crear, por un fenómeno eléctrico, ruptura de granos de polenes, haciendo los polenes más proclives a producir alergia. Doctor, ¿y cuánto tiene que ver también o cuánto aporta esta realidad? En realidad, las quemas que se están viviendo, por lo menos aquí en Santa Fe, en la zona de Islas, en los humedales, el humo que queda en el ambiente y principalmente esta alerta que ha dado las últimas horas el Servicio Meteorológico para 10 provincias por el humo de Bolivia. Se habla que si rota el viento, ese humo estaría encajonado en el AMBA. ¿Cuánto tiene que ver o cuánto afecta también el humo? El humo. El humo es un agente irritante y afecta a todos los habitantes, nos afecta a todos. Pero en aquel paciente que tiene alergia tiene como característica tener una inflamación de las vías aéreas, ya sea de la nariz, de la faringe y también a veces de los bronquios. Esto se acompaña muchas veces de asma bronquial. Entonces, en ese grupo de pacientes, el humo es particularmente peligroso porque puede producir crisis, por ejemplo, de asma o empeoramiento de las alergias. O sea, son pacientes que están más expuestos que la población general a tener, tienen más riesgo de tener complicaciones. Bien. Doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones para las personas que padecen algún tipo de alergia ante este escenario? Porque lamentablemente, por lo menos en esta parte de la Argentina, en la provincia de Santa Fe y en otras provincias, tenemos estas quemas que se suman al cambio de estación, al polen. Las recomendaciones para aquel que es alérgico al polen son bastante parecidas a las recomendaciones a qué hacer cuando hay humo en el ambiente. Es tratar de estar lo menos posible en el exterior. Si viaja en auto, hacerlo con las ventanillas cerradas y el aire acondicionado puesto, manteniendo limpio los filtros de habitáculo del auto. O sea, tratar de exponerse lo menos posible al polen. Esto implica también cuando uno sale al medio ambiente exterior y vuelve a la casa a cambiarse la ropa porque los polenes pueden estar adheridos a la ropa y bañarse, por ejemplo, para eliminar de la piel y los polenes. Básicamente eso, son medidas para evitar el contacto y la inhalación con el polen. Bien. Y una consulta que, desde la ignorancia, ¿en qué momento de la vida se tiene que realizar ese testeo para saber si uno es alérgico a alguna de las pruebas que se le realizan? Las pruebas para detectar si uno es alérgico, hay dos tipos de pruebas. Por un lado están las pruebas en un análisis de sangre que se llaman IgE específicas, inmunoglobulina E específica, para distintos polenes, por ejemplo, o para los ácaros del polvo, para hongos, etc. Y por otro lado están las pruebas que se realizan en la piel del paciente, que se utiliza un método que se llama Pre-Test o prueba de pinchazo. Se coloca una gotita que tiene el polen, que vamos a tratar de ver si el paciente es alérgico, sobre la piel y se toca con una pequeña lanceta que tiene una punta muy, muy pequeña. Se toca la piel a través de la gota y eso hace que entre una muy pequeña cantidad dentro de la piel y a los 10-15 minutos se produce una pápula que es como una picadura de mosquito, si el paciente es alérgico a eso. Este es el método que utilizamos. Esto se puede realizar a cualquier edad, no tiene límite de edad y en realidad en los bebés no se hace, pero a partir del año de edad ya se puede hacer. Bien. Bueno, a tener en cuenta esto y principalmente las recomendaciones, con esta variación climática que mucho tiene que ver este cambio climático en el mundo en cuanto a que hemos tenido en pleno invierno temperaturas súper elevadas que hacen que también nuestro organismo trate de adaptarse a esta realidad tan compleja, doctor. Así es, y las plantas un poquito se enloquecen con esto porque creen que ya está llegando a la primavera y no estamos en medio del invierno. Sí, sí, sí. Es una situación bastante, bastante compleja. Doctor, hoy la realidad de las personas que padecen alergia en Argentina, ¿nos decía el número? Es alrededor de un 20 a 25% de las personas. O sea que si tenemos algo más de 40 millones, tenemos 2 millones de personas con alergia. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo desde la ciudad de Santa Fe y va a ser hasta un próximo... Perdón, más de 2 millones. El 20% de... Sí, sí, sí. Son 4, 8 millones. 8 millones. Y es un número que nos decía que va creciendo a nivel mundial. Esto viene creciendo, viene aumentando el número de pacientes alérgicos. Esto es un fenómeno de todo el mundo y también está relacionado con la calidad de vida. En la medida que nos hacemos más, tenemos mejor calidad de vida y una vida más occidentalizada, aumentan las alergias. Doctor, gracias por este tiempo. Un abrazo desde la ciudad de Santa Fe. Hasta un próximo momento. Hasta pronto.